Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. En el primer comentario de este video estará el minuto exacto de tu horóscopo de esta semana. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para ti, Aries, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en la prosperidad y en el amor. En el amor te dice el universo que ha llegado el momento de que tengas mucho cuidado en cómo te relacionas con las personas en el ámbito amoroso. En esta nueva relación en la cual el universo te está dando la oportunidad de iniciar una nueva relación, estás jugando, estás jugando con las emociones de la otra persona, no estás siendo claro o clara, no te estás dando la oportunidad de ser honesto y honesta con la nueva persona con la que estás teniendo una relación. Así que debes de saber realmente qué es lo que quieres y qué es lo que esperas de esta nueva oportunidad que el universo te está dando y debes de tener mucho cuidado en no jugar con las emociones de los demás. Para los que se encuentran en un matrimonio, para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que ha llegado el momento en el cual disfrutes de tu pareja, disfrutes de todo lo que el universo te está poniendo en esta maravillosa relación. Vienen de una racha de reconciliación, vienen de una energía un tanto pues no grata, pero ahorita están pasando por el mejor momento de la relación, así que ha llegado el momento de que disfruten, de que jueguen dentro de la relación. En las cuestiones íntimas hay mucho fuego, hay mucha pasión, hay mucha intensidad, así que es un muy buen momento, será una gran semana para que tu matrimonio florezca y puedas poner los cimientos firmes y necesarios para que sea un matrimonio maravilloso a lo largo de esta semana. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que ha llegado el momento en el que juegues con tu vida, en el que te des la oportunidad de conocer a otras personas, otro círculo de personas totalmente diferentes de lo que tú vienes manejando o vienes conociendo. Sal, diviértete, sonríe, date la oportunidad de que el universo llegue la energía o llegue la señal de que tú deseas o necesitas una nueva relación y vas a ver cómo el universo te va a responder inmediatamente. En la salud, te dice el universo, no hay nada de qué preocuparte, tu salud a lo largo de esta semana irá recobrando fuerza, te irá sanando, hay una energía positiva, un espíritu, un ángel guardián que te está cuidando, te está ayudando a salir adelante, a que vayas paso a paso. Es muy importante que a lo largo de esta semana te alimentes mejor, tomes suficiente agua, descanses, y vas a ver cómo al término de esta semana irás recuperando tu salud física, mental y espiritual. En la prosperidad, te dice el universo que tengas mucho cuidado con esas emociones de avaricia, que tengas mucho cuidado con esa manera de no querer compartir, te has vuelto una persona un tanto egoísta y coda con las cuestiones económicas, pero lamentablemente, como se dice aquí en México, eres candil de la calle y oscuridad de tu casa, porque no cubres las necesidades económicas que en tu casa hay o que en tu casa existen, pero sí con las demás personas eres muy dadivoso, muy dadivosa, debes de tener mucho cuidado de valorar lo que tienes y aprender a ser equitativo o equitativa con las cuestiones económicas, deja la ambición, deja la avaricia a un lado, porque no te va a llevar a nada bueno, únicamente a que te alejes o se alejen personas importantes en tu vida. En tu suerte, te dice el universo que tu día de éxito es el día martes, tu número de la suerte es el 434, y tu color de poder es el color anaranjado, lo viste de este color anaranjado maravilloso, que es el que te va a dar toda esa energía, toda esa fuerza, todo ese poder, para que a lo largo de esta semana estés de maravilla. Yo te recomiendo que pongas una vela de color blanca o amarilla el día martes, la invoques a la energía del poder, a la energía del éxito, de la prosperidad, y vas a ver cómo a lo largo de la semana tu prosperidad irá mejorando de muy, muy, muy buena manera, con mucho éxito para ti y para los que te rodean. Para ti, Tauro, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal, en el amor, en la salud y en la prosperidad. En el amor te dice el universo, ha llegado el momento de que dejes de luchar, ya no luches por conseguir una nueva persona en tu vida, ya no luches por agradarle a los demás, o en este caso, en esta nueva relación en la cual el universo te está dando la oportunidad de vivir y de disfrutar, tú estás luchando por agradarle a la otra persona, tú estás luchando para que vean algo que realmente no eres. Lo que debes de hacer es dejar de luchar, lo que debes hacer es empezarte a conducir de una manera diferente, de una manera más natural. Es momento de que te des la oportunidad que por primera vez en tu vida, las personas con las que te relacionas por primera instancia, se den cuenta quién eres, qué eres y hacia dónde vas, cuáles son tus gustos, cómo es tu carácter, qué es lo que te disgusta, qué es lo que te apasiona. Es muy importante que te des esta maravillosa oportunidad para que a partir de hoy cambies la estructura de relación de la cual tú estás acostumbrado o acostumbrada en relaciones pasadas. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que ha llegado el momento de que dejes de luchar. Es momento de que aprendas a conocer a tu pareja, de que la entiendas, de que lo escuches, de que sepas realmente quién es, con quién vives, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus capacidades y sus limitantes. Y de igual manera tú le hagas saber quién eres, qué es lo que puedes dar, hasta dónde puedes dar, para que puedan llegar a un complemento en el matrimonio y empiecen a crecer como pareja, más no estar compitiendo. Una relación de matrimonio no es para competir, no es para saber quién es más o quién es menos. Al contrario, es para que te des cuenta que pueden llegar a formar un gran equipo y esto los puede llevar al éxito rotundo en una relación y en las metas personales y de pareja. Así que ha llegado el momento de que dejes de luchar con tu pareja, con tu esposo o tu esposa. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que va a ser una gran semana en donde debes de aprender a conocerte, en donde te debes de dar un tiempo. Deja de estar saliendo a la calle buscando al amor de tu vida porque no lo vas a encontrar por el momento. Lo que tienes que hacer es restaurarte física, mental y espiritualmente. Necesitas aprender a orar, a meditar, a tener paz y empezar a respetarte y a vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para los que te rodean. En el momento en el que tú tengas esa paz, esa tranquilidad, el universo se va a dar cuenta que estás listo o lista para que llegue el amor indicado e inmediatamente te lo va a ofrecer o lo va a poner en tu camino. En la salud te dice el universo que aquí yo estoy viendo algunas cuestiones importantes. Es muy importante que te cheques todo lo que es el aparato digestivo. Debes de dejar de comer cosas irritantes y principalmente de no te angusties por cuestiones que no te corresponden o problemas que no son tuyos. Por eso es que vienes arrastrando una colitis, una gastritis, todo lo que termine en itis te lo estás provocando y va a llegar a una úlcera si no es que ya llegó a una úlcera que te está causando ahí algunos malestares. Es importante que esta semana acudas a tu médico para que puedas volver a tener esa paz, esa tranquilidad, esa salud física, mental y espiritual que tanto necesitas. Es muy importante que en el momento en el que empieces acudir al doctor también sigas el tratamiento que él te va a estar dando. Va a ser algo muy rápido, muy sencillo, pero debes de poner de tu parte también para que esta sanación se pueda dar lo antes posible a lo largo de esta semana. En la prosperidad te dice el universo has tenido un avance. Esta semana va a ser de avances. Esta semana va a ser de recibir y de alzar los brazos y decirle al universo gracias por todo lo que me estás dando. gracias por todo lo que está llegando a mi vida tanto éxito, prosperidad, economía, felicidad. Estás en un muy buen momento así que debes de cuidar mucho tu energía de prosperidad para que así continúe y no se vaya, para que deje de estar yendo y viniendo como lo que ha estado sucediendo a lo largo de este año. Así que si tú quieres mantener tu energía económica firme, tu prosperidad, que siempre sea constante, lo que tienes que hacer es cuidar mucho de las energías de tu alrededor. Hay mucha gente que te está jalando la energía con envidias, con chismes y a veces tú eres partícipe de toda esa situación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Poner punto final y alejarte de todas esas personas o simplemente no hacer caso a lo que están diciendo si no es la verdad, no tiene por qué afectarte y vas a ver cómo empezarás a cuidar de tu energía. Yo te sugiero que todos los días lleves en tu bolso del pantalón, de la camisa o de la blusa una ramita de ruda. Eso ayudará a repeler toda energía negativa y vas a ver cómo empezarás a tener mucho éxito, mucha prosperidad y no habrá nadie que te pare en este gran avance de prosperidad que estás viviendo y que continuarás teniendo a lo largo de esta semana. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día lunes, tu número de la suerte es el 773 y el color de poder es el color blanco y azul, el azul en cualquiera de sus tonalidades junto con el color anaranjado. Para ti Géminis, vamos a ver qué te depara esta semana tu horóscopo en el amor, en la salud y en la prosperidad. En el amor te dice el universo que tú tienes un gran sueño y ese sueño es conocer a tu príncipe, a tu princesa, a ese ser del cual te quieres enamorar de una manera pues maravillosa y te tengo una noticia, en esta nueva relación en la cual apenas comienzas, puede ser que estés con el amor de tu vida, con la persona indicada. Lo que pasa es que tú estás lleno de dudas, de expectativas y ojo, una cosa es lo que tú piensas, lo que tú tratas de visualizar en las cuestiones del amor y otra es la vida real. Acuérdate que lo que tú quieres es lo que tú tienes que dar. Si tú quieres un hombre o una mujer de un cuerpo envidiable, maravilloso, es lo mismo que tú tienes que ofrecer. Si quieres una persona amorosa, si quieres una persona entregada, si quieres una persona responsable en la relación, es lo mismo que tú debes de ofrecer. Así que ten mucho cuidado en cómo te comportas, en qué actitudes estás teniendo o cómo es tu selección para poder iniciar una nueva relación. En esta relación en la cual apenas comienzas, llevas unas pocas semanas, te estás haciendo ilusiones o expectativas o proyecciones totalmente diferentes porque no es la persona que te está llenando al 100%, pero no es la persona, sino eres tú el cual no está poniendo de su parte y está creando expectativas en donde no las hay. Recuerda, es algo muy sencillo. Todo lo que tú quieras en tu vida en cuestión de pareja es lo mismo que tú vas a ofrecer. Si tú no tienes la capacidad o tú no tienes lo que estás buscando en alguien más, pues nunca lo vas a encontrar. Así que, ha llegado el momento de que esta semana te analices, te des cuenta de quién eres, qué quieres, qué es lo que estás dispuesto o dispuesta a ofrecer o incluso qué es lo que tienes para dar en una nueva relación y vas a ver que haciendo este análisis de ti mismo te vas a dar cuenta que tienes una relación muy prometedora y muy duradera en frente de ti. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una gran semana de recordar el por qué tomaste la decisión de vivir con la persona con la que te encuentras en estos momentos. Es muy importante que recuerdes qué fue lo que te enamoró, qué fue lo que te provocó el tomar esta decisión, cuál era el amor, el cariño con el que te casaste o con el que decidiste unir tu vida a este ser humano. Este análisis te va a llevar a volverte a enamorar, a volver a encender la llama del amor, de la pasión y van a poder estar en una unión maravillosa a lo largo de esta semana. Así que es una tarea muy sencilla, es una tarea de recordar, de ver fotos, de recordar anécdotas de cuando lo conociste, la conociste y vas a ver que esto te va a llevar a una fusión maravillosa a lo largo de la semana con tu pareja. Para los que todavía se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que esta es una gran semana en donde te des cuenta realmente quién eres, qué quieres y hacia dónde vas y que es muy importante que tengas paciencia porque en tus relaciones pasadas con tal de no estar solo o no estar sola has tomado lo primero que llega a tu vida y han sido errores. Así que es muy importante que aprendas a conocerte, a darte cuenta qué es lo que quieres, qué tienes y qué es lo que estás dispuesto a dar en una próxima relación y entonces el universo va a recibir esa señal maravillosa y te va a poner en tu camino al amor indicado. En tu salud te dice el universo que debes de tener mucho cuidado con estas cuestiones de la migraña, los dolores de cabeza, por eso es muy importante que descanses, es muy importante que tomes suficiente agua, que tengas una paz, una tranquilidad, todos los aspectos de tu vida, de tu cuerpo, yo los veo perfectamente bien, lo único que sí es que yo te recomiendo que acudas al médico para que te tomen algunas radiografías, alguna situación ahí en la cuestión de la cabeza, posiblemente tengas alguna infección en la muela y eso se está reflejando en el dolor de tu oído de tu oído derecho, entonces no hay no hay nada grave, es únicamente acudir al médico para que te den algún medicamento para la migraña o algún té, alguna cosa natural que te pueda ayudar a controlar estos niveles principalmente de tensión o depresión. En tu prosperidad pues no hay mucho que decir, aquí la carta lo está diciendo todo, va a ser una semana de mucho éxito, de mucha prosperidad, va a ser una semana maravillosa la cual se va a ir súper rápido, te va a estar llegando un dinero inesperado ya sea por una herencia, por algún pago de algún préstamo que te hayan hecho o incluso de algún pago también de algún préstamo que tú hayas hecho, así que esta es una semana maravillosa de éxito y de prosperidad, disfruta, comparte y deja de preocuparte por cosas que todavía no suceden en tu vida y llévate las cosas lo más tranquilo o tranquila posible. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles, tu número de la suerte es el 766 y el color que te va a ayudar a que esta semana sea de éxito y de prosperidad es el color azul, amarillo y anaranjado en cualquiera de sus tonalidades. Para ti cáncer vamos a ver qué es lo que te depara este maravilloso horóscopo semanal en el amor, en la salud y en la prosperidad. En el amor te dice el universo que ha llegado el momento de que juegues, de que disfrutes esa nueva relación en la cual el universo te está dando la oportunidad de que seas por primera vez en tu vida natural, alegre, que realmente te des a conocer por tus emociones, por lo que sientes, por lo que quieres hacer en la relación nunca lo has hecho este es el momento y lo mejor de todo es que estás con la persona indicada porque él o ella te están llevando a descubrirte a que realmente te puedes reír a que realmente hay muchas cosas maravillosas en las cuales puedes disfrutar y puedes vivir y esto es gracias a esta nueva persona que ha llegado a tu vida y que está rompiendo todos los estigmas y todas las maneras de pensar que tú tenías de una relación así que disfrútala date la oportunidad conoce lo que estás viviendo conoce a la persona con la que te encuentras y conócete a ti mismo o a ti misma en la salud te dice el universo que esta será una semana de mucha sanación yo veo ahí que has tenido mucho problema en todo lo que es el aparato digestivo gastritis colitis trata de comer suficiente vitamina C principalmente para cuidar la garganta trata de evitar los lácteos para que mejore todo lo que es tu aparato digestivo las carnes rojas los quesos y principalmente también toma suficiente agua para que elimines ese dolor de cabeza trata de hacerte un té de flores un té de azar para que baje los niveles de tensión depresión y puedas empezar a recuperar tu salud a lo largo de esta semana en la prosperidad te dice el universo que hay muchas posibilidades de que salgas adelante hay muchas posibilidades de que puedas encontrar un trabajo de que puedas encontrar el negocio exacto hay posibilidades de que llegue algún dinero inesperado que te va a ayudar mucho para salir adelante a lo largo de estos meses o irte encarrerando ya para fin de año en estos meses que restan te va a servir mucho para poderte estabilizar así que no hay nada de que preocuparse hay muchas posibilidades de que esta semana encuentres el trabajo que estás buscando encuentres la estabilidad laboral o económica que tanta falta te ha hecho así que no hay ningún problema así que a disfrutar y a estar alerta de todas las emociones estar alerta de todas las oportunidades que el universo te estará brindando a lo largo de esta semana en tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día martes tu número de la suerte es el 742 y el color de éxito y de prosperidad es el color amarillo verde y anaranjado para ti Leo vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad en la salud te dice el universo que debes de tener mucho cuidado con esa presión debes de tener mucho cuidado con ya no te estés enojando por todo y por nada tienes que bajarle a tu rebeldía no todo lo que tú digas es lo correcto no todo lo que tú digas es la razón de la situación o es la manera en cómo solucionar algún conflicto o algún problema debes de bajarle mucho a tu rebeldía de aprender a tener paz tranquilidad a lo largo de esta semana si tú empiezas a controlar todo ese temperamento vas a recuperar tu salud por eso es que tienes estos dolores intensos de cabeza por eso es que tienes estos dolores muy fuerte en la espalda principalmente al terminar el cuello a la altura de los hombros y ten mucho cuidado porque si tú no empiezas a controlar esta energía de tensión se va a desencadenar en una hipertensión y estás muy joven o simple y sencillamente no puedes porque estar presentando este tipo de enfermedades así que si no quieres una enfermedad más o quieres mejorar tu salud debes de aprender a controlar tus emociones a ceder a entender y a respetar las opiniones de los demás esto te va a ayudar mucho a controlar tu salud física mental y espiritual ok en el amor te dice el universo que ten mucho cuidado en esta nueva relación en la cual apenas comienzas porque lo único que estás viviendo es una aventura ni tú ni la otra persona tienen el tiempo o están dispuestos a una relación formal lo único que están haciendo es vivir una aventura disfrútala disfruta esta aventura trata de estar en paz tranquilo tranquila si esto es lo que tú quieres y esto es lo que a ti te está gustando el universo nada más te está diciendo es una aventura así que disfrútala no te enganches para que no haya problemas más adelante para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo ten mucho cuidado con estas infidelidades que estás o con esta infidelidad que estás viviendo con alguna otra persona porque si tú no terminas la relación en esta semana te van a descubrir y esto se va a acabar tanto tu relación de aventura como tu matrimonio para los que se encuentran solteros o solteras te dice el universo que ya basta de estar viviendo en aventuras pasajeras con algunas personas en las cuales nada más estás buscando el satisfacer alguna necesidad en la cual no te quieres sentir solo sola rechazada o rechazada por alguna persona debes de tener mucho cuidado con quien te relacionas creo que estás buscando como muy desesperadamente a alguien para según tú poder compartir tu vida pero lo único que estás haciendo es alterando las energías o las emociones que están a tu alrededor y por eso es que las relaciones fracasan porque todavía no terminas una relación cuando ya estás en otra entonces esto no debe de ser tienes que darte un tiempo para saber quién eres qué quieres para estar en paz para meditar qué es lo que has vivido en relaciones pasadas y no lo vuelvas a repetir y esto el universo va a tomar esa señal va a decir ok ya entendió está analizando que no puede volverse a comportar de tal manera hoy sí está decidido decidida a tener una relación maravillosa bueno pues entonces el universo te la va a enviar en la prosperidad te dice el universo ten mucho cuidado con esa emoción o con esa energía de avaricia con esa energía de ambición porque lo único que vas a hacer es que la gente se empiece a alejar de ti principalmente tu familia tú debes de darte cuenta de las necesidades que hay en tu hogar y debes de aprender a ser compartido compartida debes de aprender a dar a ofrecer a ayudar principalmente en tu hogar tu esposa tus hijos si no tienes esposa e hijos o esposo entonces con la persona más cercana en este caso con quien vives o con tu madre con tu padre con la familia más cercana debes de aprender a ser una persona compartida porque en los momentos que tú has necesitado te han ayudado ojo para los que trabajan en algún negocio que están en el área de caja deja de estar tomando dinero deja de estarte haciendo un guardadito porque esta semana te van a cachar y lo mejor que te puede pasar es que te despidan pero lo peor es que inician un juicio legal en tu contra así que ten mucho cuidado si tú estás en una caja y no estás tomando dinero no te estás haciendo un guardadito ten mucho cuidado cuando vayas al tocador cuando descuides la caja ponle llave trata de estar muy al pendiente para que también no te vayan a poner un 4 a lo largo de esta semana en tu trabajo en tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el miércoles tu número de la suerte es el verde en cualquiera de sus tonalidades y perdón tu color de la suerte es el verde y tu número es el 764 para ti Virgo vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en el amor en la salud y en la prosperidad en el amor te dice el universo que debes de tener mucho cuidado para los que se encuentran en una nueva relación o para los que ya se encuentran casados o casadas debes de tener mucho cuidado de que si no quieres tener un hijo no quieres ampliar la familia o no quieres un compromiso con la persona con la que te encuentres debes de cuidarte mucho en tus relaciones en tus encuentros sexuales porque esta es una semana en donde tú o tu pareja se encuentran muy fértiles si puedes llegar a quedar embarazada o puedes llegar a embarazar a la persona con la que te encuentras también debes de tener mucho cuidado para los que se encuentran solteros en una nueva relación o casados deben de tener mucho cuidado principalmente los solteros y los que se encuentran en una nueva relación deben de tener mucho cuidado de el aseo o la atención en las partes íntimas acudan al médico posiblemente estés pasando por alguna infección tengas ahí algún detalle es importante que te cuides que acudas al médico para los que se encuentran casados estás pasando a lo mejor por un momento de infección en vías urinarias no hay nada de qué preocuparse únicamente trata de tomar suficiente agua de comer un poquito mejor para que esto vaya mejorando así que esta semana en general para todos los de signo virgo es muy importante que cuiden mucho su salud de esta manera ok principalmente pues para los para la cuestión del amor porque lo manejo en la cuestión del amor porque pues porque nos está manejando mucho relaciones sexuales nos está manejando mucho las cuestiones pasionales así que únicamente debes de tener mucho cuidado de cómo estás viviendo este periodo en tu vida para los que se encuentran en una nueva relación vas muy rápido debes de tener mucha más tranquilidad la relación está siendo muy intensa nos están dando la oportunidad de conocerte y están llegando a otras instancias para los que se encuentran casados o casadas la energía ha estado un tanto fuerte ha habido unas discusiones por algunas cuestiones económicas o por algunos malos entendidos ha habido una energía muy fuerte de mucho conflicto de mucho choque así que esta semana yo te recomiendo que te hagas un baño de agua de lechuga es muy sencillo vas a poner a reposar la lechuga posteriormente al otro día te vas a dar un baño con esa agua y vas a ver cómo la relación va a empezar a mejorar y para los que se encuentran solteros bueno pues has estado viviendo momentos de mucha excitación o de mucho deseo y estás cometiendo algunos errores porque te estás relacionando con personas que ya habían estado en tu vida o con personas que todavía no tienes tiempo o no tienes pues esa conciencia de saber quiénes son ok ten mucho cuidado ahí para los de signo virgo en la salud te dice el universo que en el momento en el que tú empieces a dejar de vivir en el pasado en el momento en el que empieces a dejarle de echarle culpas a los demás tu salud física mental y espiritual comenzará a sanar es muy importante yo veo en todas las cosas aquí principalmente vías urinarias lo que ya les comentaba debes de tener mucho cuidado tomar mucha agua tratar de comer mucha fibra para que dejes de tener ese estreñimiento y bueno a lo largo de la semana puedas recuperar o recobrar tu salud física mental y espiritual para los en las cuestiones de la prosperidad hay un gran avance estás teniendo lo que el universo te está dando éxito prosperidad para los que se encuentran trabajando en una empresa llega algún ascenso yo veo aquí un ascenso importante para los que tienen un negocio tu negocio va a empezar a florecer empezarán a llegar clientes nuevos así que es una semana de mucho éxito de mucha prosperidad y de un gran avance para los que están buscando trabajo de igual manera esta semana encuentras el trabajo que tú has estado buscando o el trabajo que tú quieres que es de acuerdo a tus capacidades de acuerdo a lo que tú has estudiado y lo que tú estás buscando en tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día jueves tu número de la suerte es el 743 y el color que te va a ayudar a que esta semana pueda llegar un avance un caminar mejor y empieces a tener un equilibrio físico mental y espiritual es el color blanco anaranjado y amarillo en cualquiera de sus tonalidades para ti Libra vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en el amor en la salud y en la prosperidad en el amor te dice el universo que estás en esta nueva relación en la cual apenas empiezas o estás saliendo con una persona no te sientes completo completa no sientes que sea la persona correcta todavía estás a tiempo para poder decir gracias no es el momento necesito estar solo sola y darte media vuelta y retirarte antes de causar alguna antes de lastimar las emociones o herir las emociones de los demás tú te estás haciendo proyecciones totalmente diferentes y te estás dando cuenta que la persona con la que estás saliendo no es la adecuada no es la indicada para los que se encuentran casados o casadas te dice el universo que esta será una gran semana de retroalimentación con tu pareja es muy importante que te acuerdes la manera en cómo lo conociste cómo la conociste qué eran los planes o cuáles eran esas expectativas de vivir juntos que se han ido perdiendo con el paso de los años y con el paso del tiempo por eso actualmente en tu matrimonio te sientes un tanto de caído de caída sientes que es una monotonía ya no hay ilusión ya no hay esperanza pero esa emoción todas esas emociones tú las puedes cambiar las puedes modificar cómo confiando en ti teniendo fe esperanza y poniendo de tu parte ser una persona más alegre ser una persona más tolerante tener regresar nuevamente a esas pláticas a esa convivencia de pareja y vas a ver cómo la relación se va a alimentar de una mejor manera y va a tener va a ser un éxito a lo largo de esta semana para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que todavía no es momento de que inicies una nueva relación hay que sanar hay que sanar las heridas del pasado hay que darse cuenta en qué fallaste en la relación pasada para que esto no lo vuelvas a cometer en una nueva relación o no tomes decisiones precipitadas necesitas analizarte y darte cuenta qué es lo que necesitas qué es lo que tú quieres qué es lo que tú esperas de una pareja y lo más importante que lo que tú esperas es lo que tienes para dar vamos a ver ahora qué te depara el universo en la salud te dice el universo que necesitas tener mucha confianza yo veo aquí que necesitas cuidarte mucho de los cambios de temperatura trata de cuidarte de infecciones en la garganta alguna tos maltratada que todavía está causando ahí algunos estragos es muy importante también que cuides pues estas migrañas estos dolores de cabeza que últimamente te han estado dando un poquito más fuerte cuida al médico para que te den algún medicamento para que te den algún tratamiento y bueno puedas estar saludable a lo largo de esta semana para los que se encuentran en un periodo de trabajo o buscando algún trabajo o trabajando para alguna empresa en tu prosperidad te dice el universo que ya no compares lo que tenías antes ya no compares toda esa riqueza ya no compares todo ese éxito esa prosperidad con lo que ahora tienes hoy estás empezando nuevamente desde abajo estás empezando a florecer y se compara un poco con la fuerza de un pues de un bambú el bambú es una es muy delgadito pero a la vez es muy duro es muy grueso así que hoy tienes más de lo que puedas creer o de lo que puedas imaginar antes trabajabas mucho para obtener lo que estabas teniendo en cuanto a ganancias hoy haces un trabajo diferente haces un trabajo más relajado y empiezas a obtener las mismas ganancias económicas que estabas esperando o que te estabas proyectando para los que se encuentran en busca de trabajo esta semana vas a poder encontrar el trabajo necesario para cubrir esas cuestiones económicas que tienes un poco atrasadas para los que tienen negocio va a ser una gran semana en donde vas a recuperar muchos clientes vas a recuperar muchas ventas que ya habían estado un poco bajas para los que se encuentran trabajando o laborando para alguna empresa esta va a ser una semana en donde todo tu trabajo va a ser recompensado y valorado en tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día martes tu número de la suerte es el 675 y el color de poder es el azul y rosa en cualquiera de sus tonalidades para ti escorpión vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en el amor en la salud y en la prosperidad en el amor te dice el universo que en esta nueva relación en la cual el universo te está dando la oportunidad de vivir te sientes un tanto neurótico no te está dejando nada bueno te está alterando te está alterando tus emociones tus nervios no es algo que te esté gustando o no es algo en lo cual tú te sientas cómodo o cómoda ha llegado el momento de decir gracias no es lo que yo estaba buscando no es lo que yo estaba esperando y darte la media vuelta y terminar con esta relación antes de que por vergüenza o por ser complaciente o hacia lo que estás viviendo pues esto pueda avanzar y terminar en algo malo no es tu costumbre pero necesitas darte un tiempo más en soltería para que puedas analizarte y darte cuenta qué es lo que estás viviendo qué es lo que está sucediendo en tu vida amorosa para los que se encuentran casados o casadas se están dando una segunda oportunidad en su matrimonio están recuperando o están limando las asperezas es muy importante que empiecen a tener una conciencia y empiecen a vivir bajo el código de amor comprensión tolerancia y respeto dentro del matrimonio si lo que ustedes quieren es volverse a unir como matrimonio como pareja si ustedes no se entienden no tienen paz y tranquilidad uno cada uno de ustedes esta relación no va a funcionar y más adelante van a volver a terminar porque no es la primera vez que lo hacen así que necesitan tomar una decisión verdadera y certera para que las cosas puedan funcionar para los que se encuentran solteros o solteras te dice el universo que estás forzando mucho las cosas para que pueda llegar una persona a tu vida ten mucho cuidado porque si tú la sigues forzando lo único que vas a hacer es que va a llegar la persona menos indicada y te va a causar conflictos o problemas como los que viviste en tu relación pasada en la salud te dice el universo que hoy las cosas dependen mucho de ti necesitas tener paz necesitas tener tranquilidad necesitas cuidar mucho tus emociones tú ya te diste cuenta que necesitas principalmente tener esa paz esa tranquilidad yo veo muchas cuestiones infección en la garganta veo un poco de dolor en los oídos hay que acudir al médico para que te hagan algún lavado alguna limpieza en los oídos pero también es importante que hables y externes lo que no has dicho o lo que no te atreves a platicar o a comentar deja de guardar secretos deja de proteger a las demás personas con tal de no hacer algún problema ok en la prosperidad te dice el universo que para los que tienen negocio es muy importante que estés al pendiente de cada una de las áreas de tu empresa o de tu negocio para que tengas mucho cuidado en esos desvíos o en esas en esos malos movimientos que a veces pues merman un poco las ganancias para los que están trabajando en alguna oficina es muy importante que aprendas a trabajar en equipo principalmente esta semana vendrá un proyecto importante en el cual tú serás la cabeza del equipo por eso es de que necesitas tener mucha paciencia y tolerancia para tu equipo de trabajo para los que todavía no tienen trabajo esta será una gran semana en donde tendrás algunas ofertas y esas ofertas tú podrás valorar qué es lo que te conviene y en cuál de ellas puedes quedarte a laborar en tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles tu número de la suerte es el 224 y tu color de poder es el azul en cualquiera de sus tonalidades para ti Sagitario vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en el amor en la salud y en la prosperidad en el amor te dice el universo que ya no postergues tu felicidad tú sabes en dónde está tu felicidad lo único que tienes que hacer es darle carpetazo a la relación pasada y darte la oportunidad de poder vivir de poder disfrutar en esta nueva relación que el universo te está ofreciendo tú crees que es muy pronto para iniciar una nueva relación pero lo más importante es que te vayas despacio que vayas cuidando todas las actitudes de la otra persona tus propias actitudes y lo más importante es que se den la oportunidad de conocerse tal cual son para que la relación pueda funcionar y para que te puedas dar cuenta si continúas o detienes la relación pero es muy importante que te des la oportunidad nunca le tengas miedo al amor al contrario tienes que ser una persona más madura tienes que ser una persona que tenga una mayor inteligencia para poder detectar puntos rojos de alguna persona o incluso que tú provoques alguna cuestión y comenzar a ponerle un límite o detener alguna situación pero en general para los que apenas empiezan esa relación avancen conozcan y dense la oportunidad de poner en práctica lo que nunca ponían en una madurez de relación para los que se encuentran casados o casadas te dice el universo que dejes de postergar la felicidad trata de hacer las paces con tu pareja trata de entender por lo que están sucediendo por lo que están pasando perdón trata de entender esta situación y lo más importante es que haya comprensión deja de estar viviendo bajo la amargura bajo la incomprensión es muy importante que te des la oportunidad de amar a la persona con la que tú estás si tú crees que ya no hay solución si tú crees que ya no puedes con esa emoción bueno pues entonces termina la relación pero de una manera amigable de una manera estable principalmente para que recuperes tu emoción tu salud física mental y espiritual para los que se encuentran solteros o solteras te dice el universo que dentro de tu casa no vas a encontrar absolutamente a nadie y nada tienes que salir a divertirte tienes que salir a conocer personas obviamente no vas a salir buscando o estar viendo a ver quién se te queda viendo no tú únicamente sal diviértete disfruta de la vida y vas a ver que en el momento menos indicado vas a encontrar una persona que te pueda llevar hacia esa relación de pareja que estás buscando desde hace mucho tiempo ok ahora bien vamos a ver en la salud te dice el universo que te ha sentido un poco extraña principalmente en las cuestiones del plexo solar en las cuestiones de las vías urinarias y te sientes un poco congestionada o congestionado de los bronquios es muy importante que acudas al médico para que te hagan un chequeo general y puedan estabilizar tus niveles de triglicéridos glucosa y puedas tener un tratamiento agradable que te ayude a recuperar tu salud física mental y espiritual cuídate de los cambios de temperatura cuídate mucho de las emociones que te provocan las acciones o las cuestiones que te rodean no te dejes enganchar no te enganches por algunas emociones que no te pertenecen trata de darte la oportunidad de volver a amar por eso te sientes con esa congestión en los bronquios porque estás muy muy preocupado muy preocupada de que cuando se te presente alguna oportunidad amorosa no la sepas aprovechar así que empieza a despreocuparte vive feliz tranquilo y haz lo que el universo te vaya dictando poco a poco en tu prosperidad te dice el universo que esta será una gran semana de mucha alianza vas a firmar un contrato maravilloso vas a hacer una alianza económica que te va a llevar a un gran negocio así que no hay nada de que preocuparse por tu cuestión económica vas a estar estable vas a estar bien y vienen cosas nuevas y maravillosas económicamente hablando en tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día viernes tu número de la suerte es el 543 y tu color de poder es el color amarillo rosa y verde en cualquiera de sus tonalidades para ti Capricornio vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en el amor en la salud y en la prosperidad en el amor te dice el universo que ha llegado el momento de que vivas una relación simple y ordinaria no te presiones no te apresuras no corras en una relación date la oportunidad y el tiempo de ir conociendo a la otra persona y también de que te conozcan tal cual eres principalmente en esta nueva relación que acabas de iniciar para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que la mejor manera en la que ustedes puedan llevar esta relación de matrimonio es dándose sus espacios dándose la oportunidad y la confianza de que cada quien tenga su espacio de que cada quien tenga su privacidad en algunas cuestiones es muy importante que haya mucha comunicación que haya mucho diálogo y sobre todo la confianza para que la relación pueda avanzar de la mejor manera y bueno pues sea una relación duradera en donde exista el amor la comprensión y la tolerancia para los que se encuentran solteros o solteras te dice el universo que ha llegado el momento en el que te des la oportunidad de salir camines de que vayas al bosque de que vayas a correr de que vayas a algún lugar de aire libre te están invitando a acampar tienes alguna duda hazlo porque ahí es en donde posiblemente puedas encontrar al amor indicado en unos ocho días o en unas ocho semanas más o menos tienes planeado ese viaje y si no vas a ver que a lo largo de esta semana te van a invitar a que vayas a algún lugar acampar ok en la salud te dice el universo no hay nada de que preocuparse has estado muy irritable has estado con mucho dolor en las articulaciones esto es por mucho enfriamiento yo te recomiendo que te pongas algunas algunos calcetines algunos calentadores a la hora de dormir principalmente en las muñecas y en los tobillos para que se quite ese dolor te hagas un té de ruda no muy cargadito en una taza le vas a poner unas 5 o 6 hierbitas de ruda y eso te lo vas a tomar para que te ayude a calentar tu cuerpo por dentro pero también es muy importante que acudas al médico para que te cheque esos dolores de las articulaciones yo lo que estoy viendo aquí es que te duelen mucho las manos las muñecas y principalmente la pierna del lado derecho y la rodilla del lado izquierdo así que es muy importante que acudas al médico para que te den el tratamiento adecuado y bueno pues puedas estar nuevamente feliz tranquilo o tranquila en la prosperidad te dice el universo no hay nada de que preocuparse esta será una semana de mucha creatividad será una semana en donde estarás recibiendo y estarás cosechando todo lo que has sembrado así que para los que tienen un trabajo los que están trabajando en alguna empresa te van a pedir mucho de tu creatividad es hora de ponerla en práctica para los que tienen un negocio es muy importante que empieces a hacer una reestructura en tu local en tu negocio con tus trabajadores o con lo que estás vendiendo o el servicio que estás ofreciendo para los que todavía no tienen trabajo lo que te va a permitir encontrar un trabajo o poderte quedar es que en tus entrevistas de trabajo o en la presentación de algún proyecto seas lo más creativo posible para que no tengas competencia alguna y a lo largo de esta semana puedas encontrar el trabajo que has estado buscando en tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día viernes tu número de la suerte es el 877 y el color de poder es el blanco y rosa en cualquiera de sus tonalidades para ti acuario vamos a ver qué es lo que te depara este maravilloso horóscopo semanal en el amor en la salud y en la prosperidad en el amor te dice el universo que ha llegado el momento de que escuches tu voz interior ¿a qué me refiero con esto? bueno pues a que te des cuenta que es importante a que tomes tus propias decisiones deja de estar pidiendo opinión si sales o no sales con esta persona principalmente en esta nueva relación en la cual apenas empiezas a conocer a la persona tienes muchas dudas pero es porque toda la vida has dudado de ti mismo de ti misma y siempre estás pidiendo opiniones a los demás ya no lo hagas toma tus propias decisiones aprende a orar a meditar para que el universo o tu poder superior te dé las respuestas indicadas principalmente en esta nueva relación en la cual apenas comienzas para los que se encuentran casados o casadas de igual manera aprende a escuchar tu voz interior y lo que te están diciendo es que lo que estás haciendo está muy muy incorrecto ten mucho cuidado con esa aventura que estás viviendo fuera de tu matrimonio porque si no la terminas a lo largo de esta semana te van a descubrir y vas a terminar con tu matrimonio que es algo que tú habías estado buscando hace mucho tiempo para los que se encuentran solteros o solteras te dice el universo que aprendas a escucharte a ti aprendas a escuchar a tu cuerpo qué es lo que necesita qué quiere qué es lo que le hace falta descubrirse quererse valorarse y en el momento en el que hayas cubierto estos puntos que te acabo de mencionar el universo detectará esa señal y te enviará al amor indicado en tu vida en la salud te dice el universo que lo único que viviste fue una alerta para empezar a cuidar tu mente cuerpo y espíritu yo veo que las cosas aquí principalmente de la gastritis o de tomas de decisiones son las que te han causado ese dolor esa gastritis esa colitis necesitas sanar un poco acude al médico para que te den tu tratamiento para que te ayuden a eliminar esa colitis esa gastritis y además a controlar tus emociones para que dejes de tener esos dolores de cabeza es muy importante que acudas al médico y lo más importante es que no te tomes las cosas tan a pecho o no hagas cosas buenas que parezcan malas que después te lleven a tener un rompimiento en tu matrimonio necesitas tener mucho cuidado ahí en la prosperidad hay un gran avance te dice el universo que no hay nada de qué preocuparse las cosas están saliendo de una muy buena manera así que para los que trabajan en una empresa esta semana tendrás un gran avance habrá un ascenso o una mención para que más adelante te puedan promover a un ascenso para los que trabajan en una empresa o tienen su propio negocio esta semana te vas a dar cuenta de quiénes son los que te están poniendo las piedritas en el zapato o quiénes son las personas que te están robando dinero de tu caja o mercancía inmediatamente despídelas para no seguir arrastrando con esa energía negativa en tu negocio para los que todavía no consiguen trabajo esta será una gran semana en donde tendrás algunas propuestas y oportunidades para poder entrar a trabajar en tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y de prosperidad es el día miércoles tu número de la suerte es el 773 y el color de poder es el azul en cualquiera de sus tonalidades para ti Pisces vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en el amor en la salud y en la prosperidad en el amor te dice el universo que ha llegado el momento en el que te pongas en manos de tu poder superior principalmente para esta nueva relación en la cual apenas comienzas vienes saliendo de un duelo vienes saliendo de una separación de un divorcio o acabas de enviudar y tú sientes que es muy poco tiempo el que ha pasado para que puedas volver a tener una relación con alguna persona no hay ningún problema principalmente en esta persona que te ha estado rondando últimamente que ha brindado el apoyo en este momento de duelo que has estado pasando llámese separación divorcio o enviudez es una persona que te ha estado ayudando que está muy al pendiente y que ahora las cosas se han tornado un poco diferentes en cuanto a la energía del amor aquí el universo te dice no tienes nada de que preocuparte no tienes nada de que avergonzarte al contrario vive el amor libre vive el amor feliz porque solamente hay una vida y esta te ha tocado a ti vivir has pasado por un gran dolor sí pero ahora el universo te está mostrando una muy buena sonrisa y una nueva oportunidad para que continúes con esa felicidad o con esa tranquilidad que has estado buscando así que háblale a tu poder superior que sea él quien te guíe que te lleve por esa nueva relación para los que se encuentran casados o casadas te dice el universo que es importante que te apegues a un poder superior para que medites ores y hables con tu poder superior y te ayude a que la relación a que el matrimonio empiece a florecer están pasando por una crisis emocional por una crisis económica y esto los está llevando a pensar incluso a separarse pero no es lo correcto ¿por qué? porque realmente se aman realmente se quieren y se necesitan así que lo único que tienen que hacer es empezar a tener paz tranquilidad y ponerse en manos de su poder superior para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo ha llegado el momento de que realmente si tú quieres tú te sientes listo o lista para una nueva relación y efectivamente el universo ya lo sabe y en esta semana te estará mandando al amor indicado así que abre bien los ojos estate al pendiente para que cuando menos te des cuenta ahí vas a tener a una persona que te va a estar rondando en la salud te dice el universo bueno ha llegado el momento de guardar silencio ha llegado el momento de dejarte guiar por tu terapeuta espiritual por tu terapeuta físico por tu médico es importante a que no tengas miedo no pienses en absolutamente nada no te va a pasar nada las cosas yo las veo un poco sí complicadas de salud principalmente en las cuestiones neurológicas en las cuestiones de la sangre pero no hay nada de qué preocuparse si tú sigues al pie de la letra las sugerencias de tu médico de tu guía espiritual y haces uno solo o sea acudes a tu médico y también vas a alguna terapia alternativa llámese yoga ejercicio fitoterapia acupultura sesiones de reiki si te encuentras en la ciudad de México yo te puedo atender en las cuestiones de reiki y si tú haces una unión con tu médico y lo que ya te acabo de mencionar tu salud la vas a recuperar inmediatamente en la prosperidad te dice el universo ten mucho cuidado porque si estás trabajando en una empresa esta semana van a tratar de meterte en algún chisme en algún conflicto es muy importante que todos los días en la planta de los pies lleves unas hojitas de ruda esto te va a ayudar a purificar el ambiente y lo que esté a tu alrededor para los que tienen un negocio ten mucho cuidado porque te vas a dar cuenta de las personas que te han estado robando o que han estado poniendo principalmente sabes que es lo que yo veo para los que tienen negocio que hay una persona que te ha estado traicionando con los clientes y vende sus productos o se los está llevando a su nuevo negocio esta semana lo vas o la vas a descubrir y lo más importante bueno pues es darle las gracias para que no siga afectando la energía de tu negocio para los que todavía no tienen trabajo esta va a ser una semana en donde tienes que ponerle buena cara al mal tiempo posiblemente será hipocresía como tú lo quieras ver pero aunque no sea el trabajo que estás esperando ve con la mejor actitud ve a la mejor entrevista y vas a ver cómo de ahí se te van a abrir las puertas para más adelante en tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día martes tu número de la suerte es el 477 y el color de poder es el naranja y el amarillo en cualquiera de sus tonalidades espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz te invito a que te suscribas a mi canal a que le des click en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subiré a lo largo de esta semana te invito a que compartas comentes y le des me gusta a los videos soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima y me